La noche anterior la subestación de policía Monterrey fue objeto de varios disparos. En el día de hoy, como comandante del departamento de policía Magdalena Medio, me encuentro acompañando a nuestros funcionarios, nuestros policías, que garantizan la seguridad en el Magdalena Medio Bolivarense. Aquí estamos, acompañando y garantizando la seguridad ciudadana.